Un misterioso sobre despertó la intriga y ansiedad ¡Ay, sobre! de todas en la casa. Uno, dos, tres, dale. Tres, tres llegan. Tres personas llegan. No, mentira, mentira. Mientras buscaban respuestas... ¿Qué es tres? Tres personas son las finalistas. Tú lo sabes primero. Solo tres de ellas llegarán a la final. ¡Nieñe! Nueva eliminación. Hoy, a las diez y media de la noche, en Gran Hermano.